Hombre, total, es el presidente Peña Nieto, nótese mi sarcasmo, déjeme hacer un paréntesis aquí para presentarle a uno de nuestros invitados el día de hoy, él es Reinaldo Ramos y le agradezco mucho que nos dé unos minutitos, sé que anda trabajando, Reinaldo, ¿en qué parte del mundo anda chambeando? Aquí, aquí en Chicago, aquí en la ciudad, este, presidente, buenos días. Buenos días, don Reinaldo. Oiga, don Reinaldo, lo molesto porque muchas personas siguen sin creerme a mí, siguen haciendo largas, dando largas a la situación de salud y dicen, inmunocal, ¿realmente funcionará ese suplemento alimenticio del que habla Vicente Serrano? Ese polvito blanco del que tanto habla, ese polvito del que también habla el doctor Eduardo Sholkov, ¿me funcionará a mí en mi desafío de salud? Y quiero que me cuente cuál es su situación. ¿Hace cuánto tiempo ordenó inmunocal, don Reinaldo? Fue a la altura del mes 25 de enero, ya tenemos casi un mes y días tomándolo. Sí. Yo tenía la condición de soroasis y yo creo que mucho estrés por el tipo de trabajo que hacemos manejando el camión. Y yo ya había escuchado, yo estaba atento a ver qué doctor, bueno, tenía un dermatólogo y de alguna manera no había yo resultados. Y antes, tres años atrás o dos años, me parece que el doctor Sholkov mencionaba cuando preguntaban la, así la pregunta sobre el soroasis. Y él recomendaba irse a la internet y buscar inmunocal, lo hice, pero no hubo resultados, que lógicamente no era el link adecuado, ¿no? Pero ahora que después él empezó a explicarlo. Sí, don Reinaldo. Sí, el teléfono. Sí. Ahí, ahí. Y me dice que llamó por teléfono y lo atendió Marisela y le ordenó al inmunocal. Marisela y ella me hizo el favor de hacer el pedido y creo que hay buenos resultados. Hay más tranquilidad mental ahí. Me parece que ya se me está, significativamente está desapareciendo la condición. Y por otro lado, mi esposa también lo está tomando. Ella padecía de un malestar en su cerebro y parece que ya desapareció. Y yo creo que esto lleva un poquito de tiempo porque tiene que desintoxicarse. Porque realmente de años padecí de esto. Entonces yo creo que sí es positivo el inmunocal. Para las personas que están escuchando este testimonio de don Reinaldo Ramos, quien anda trabajando en su camión sobre psoriasis, sobre esta situación de estrés que le ha mejorado, dice él, el inmunocal. En el inmunocal, ustedes que aún no se animan, ustedes que aún no ordenan el inmunocal, ¿qué esperan para marcar desde cualquier parte de Estados Unidos? 1-800-750-4542 para que marquen en estos momentos. 1-800-750-4542 desde México. 001-773-475-7214. 001-773-475-7214. Es el número a marcar, o me pueden marcar directamente a mi celular. Al 312-871-7182 para darles toda la información, los testimonios, los precios, y para que le enviemos el inmunocal a la comodidad de su hogar. 312-871-7182. Pero Mar, que en estos momentos, si no se lo toma, pues no le va a funcionar. ¿Cuántos sobrecitos se está tomando, o se estaba tomando todavía, Reinaldo? Bueno, hice el pedido del inmunocal común y el platino, y comenzamos tomándonos a uno del común todos los días en ayunas, y terminamos eso porque era mi esposa y yo, entonces seguimos con el platino uno en la mañana y uno en el mediodía. Ahora hicimos el pedido nuevamente para tomar uno en la mañana en ayunas, uno en común y un platino, para mejores resultados después del mediodía otro. ¿Uno y uno? Sí. Uno y uno se están tomando y su esposa también se siente mejor. ¿Qué le dicen las personas que aún no ordenan el inmunocal, que aún la están pensando, que aún no creen en Vicente Serrano, en el doctor Sholkov, en usted, don Reinaldo Ramos? Yo espero que nuestra gente entienda que estos son los testimonios que nos mantienen con esta campaña de promoción, con esta campaña de compartir salud con inmunocal. ¿Qué les dice a esas personas desconfiadas, a esas personas que aún no creen, a esas personas que aún no ordenan y que no se toman el inmunocal? Primero que todo, Vicente, a tu programa, gracias por ser el conducto de esta información importante a través del doctor Choco y del doctor Pelayo de México, quien puede darnos más información. Bueno, podemos buscar en internet información, metiéndonos en www.inmunotech.com. Hay mucha información científica que podemos nosotros corroborar y dar credibilidad a toda esta información para que así, con seguridad, podamos nosotros entender que es un producto, lógicamente, no es un medicamento, sino que es un producto natural que fortalece nuestro sistema inmunológico, eliminando las toxinas que existen en nuestras células, en nuestro cuerpo, poco pinotóricos, porque poco a poco pueda ir eliminando la condición que tengamos defendiendo. Y así, yo creo que con una mentalidad más positiva y más tranquilos podemos mejorar. Yo creo que las personas pueden investigar y ver los testimonios oficiales, testimonios de inmunocal, también ahí hay mucha información. Claro que sí. Pues le agradezco mucho. Suena ya que se está usted informando ya hasta casi casi experto sobre los beneficios de inmunocal y qué es inmunocal. Para la gente que se pregunta, ¿qué es inmunocal? Es un extracto del suero de la leche de vaca. Es un promotor del sistema inmunológico. Es un desoxidante de células. Las células nos provee la cisteína consolidada que necesita el cuerpo para generar el glutatión, que es el desoxidante maestro de nuestras células. Esas células que se van enfermando, se van oxidando con los desafíos de salud. Por eso es tan efectivo el inmunocal, es 100% natural, sin efectos secundarios. Incluso las personas intolerantes a la lactosa se lo pueden tomar. Niños, embarazadas, solamente las personas que están en proceso de un trasplante de órganos se les recomienda no tomar el inmunocal, al menos no en ese proceso. Después es importante que lo consideren. Pero de ahí en fuera, todos. ¿Qué tiene usted? ¿Diabetes? ¿Soriasis? Como el caso de don Reynaldo Ramos. ¿Depresión? ¿Ansiedad por el estrés? ¿El caso del doctor Sholkoff, artritis? ¿Diabetes? ¿Cáncer? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su desafío de salud? Yo le recomiendo que tome seriamente este suplemento alimenticio natural inmunocal como lo estoy tomando yo, como lo está tomando mi hermano, como lo está tomando don Reynaldo Ramos y su esposa y aquí comparte su testimonio. Si quiere que le enviemos el inmunocal, si quiere ordenar el inmunocal, marque al 1-800-750-4542 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos porque le podemos enviar a cualquier parte de Estados Unidos y a México y a Canadá y a Puerto Rico y a República Dominicana y muy pronto a Guatemala y a finales de año a Colombia. Desde México comuníquese al 001-773-475-7214. Desde México 001-773-475-7214. Mi número directo, mi número celular para que me mande un texto, me llame, me deje un mensaje de voz o me mande un whatsappazo si me agrega en whatsapp con el 312-871-7182 312-871-7182 y desde México agréguele 001-312-871-7182 pero marque, no se quede con esto. Don Reynaldo, espero que usted también se convierta en un promotor de inmunocal a donde vaya con sus familiares, con sus amigos, porque usted ya es un testimonio que camina un testimonio que puede decir con toda la autoridad me he beneficiado de inmunocal. Así es, Vicente, trataremos de estar más en comunicación y visitarte por ahí en tu oficina un jueves. Gracias por la invitación y estamos ahí. Claro que sí, mucho cuidado por los caminos de Dios en calles y autopistas. Le mando un abrazo, don Reynaldo. Gracias, gracias igualmente, Vicente. Don Reynaldo Ramos sufre de psoriasis, la presión arterial alta y ¿qué hizo? Pues nos hizo caso y llamó para ordenar el inmunocal y se lo toman junto a su esposa y le está beneficiando. ¿Usted qué espera? Lo único que no voy a hacer desde esta trinchera es darle gratis el producto, regalarle el inmunocal. ¿Por qué? Porque no se puede. Punto. No se puede. Y espero que también, si hay personas interesadas, un número que no le he dado, el de número de mi hermano Ricardo, 312-973-0414. 312-973-0414. Si no me quiere hacer caso a mí, está bien. Pero lo que no se vale es no investigar. Si no le quiere hacer caso al doctor Cholkov, con más de 30 años de experiencia, profesor universitario, exdirector del Departamento de Atención Materna e Infantil en el Hospital del Condado Cook, el más grande hospital público en Estados Unidos, aquí en el área de Chicago, su base. Si no le quiere hacer caso a él, pues está bien. Pero usted tiene que hacer algo. Yo creo que debería de hacerle caso a esas personas que con el único interés de compartir sus historias, los beneficios, aquí dan su testimonio. Si usted me hace caso, marque 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. La única forma en que no sirve es si no se lo toma, si no lo ordena. 1-800-750-4542, desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México, al 001-773-475-7214. 001-773-47214. También me puede agregar a mi celular, me puede llamar 312-871-7182, 312-871-7182, desde México, agréguele al principio el 001 y el mismo teléfono también de mi hermano, 312-973-0414, 312-973-0414 y se está marcando desde México, haga lo mismo, 001-312-973-0414. 001-7182-0414. Las voces de la noticia, la sesión.